Una pregunta que me hacen muy regularmente y muchas veces supongo que es porque soy mujer es que si desde chiquita me involucré en el rancho y la realidad es que siempre dudo un poquito mi respuesta pero la realidad es que no, yo no empecé a involucrarme realmente en el rancho hasta que cumplí 11 años no crecí usando botas ni yendo muy seguido al rancho y mucho menos usando sombreros más bien yo siempre parecía una pequeña princesa gracias a la escaramuza y al amor por los caballos me acerqué un poquito más al rancho y si hay una habilidad que yo pensaría que es indispensable para cualquier ganadero sería montar a caballo esa felicidad y tranquilidad que te da ir a ver a tu ganado en tu compañero solo podría describirla como empoderante y también cansada pero bueno así que si tal vez no me criaron desde bebé para hacer lo que hago hoy en día pero 100% es un gusto que disfruto todos los días de mi vida